Los fuertes vientos azotan el cerro de la muerte. Durante las últimas horas se presentaron velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora, lo que ha provocado caída de ramas y hasta de árboles sobre la carretera interamericana sur. Y es que según el Instituto Meteorológico Nacional, el cerro de la muerte es el punto donde se han presentado las mayores velocidades del viento a nivel nacional. Velocidades de hasta 120 kilómetros por hora, principalmente en horas de la madrugada cuando el viento alcanza su máxima velocidad y eso se va a mantener durante las próximas horas. Vamos a estar teniendo condiciones sumamente ventosas y principalmente en sectores montañosos es donde vamos a estar teniendo esa ráfaga de viento sumamente fuerte. Estas imágenes dejan claro cómo los árboles cedieron ante las fuertes velocidades del viento y cayeron sobre la interamericana sur. Hay otros sectores que también están viviendo fuertes vientos, un ejemplo el sector de Buenos Aires de Punta Arenas, donde las velocidades también son altas. Este es el ventolero, no se oye todo. Los expertos esperan que las condiciones del clima mejoren para las próximas horas. Bueno, por lo menos hasta el día de mañana van a mantenerse condiciones sumamente ventosas y esperamos ya que a partir de mañana haya una disminución importante de la velocidad de los vientos alicios. La temperatura en el cerro de la muerte en algunos sectores llegó hasta los 2 grados Celsius. Se pide mucha precaución si usted tiene que cruzar por la Interamericana Sur.